Yo sé que has visto este vídeo y siempre te has preguntado cómo le hacen, bueno pues el día de hoy lo vamos a averiguar y para eso vamos a utilizar la electrónica, para esto vamos a utilizar un LDR el cual es un resistor que varía su valor dependiendo de la cantidad de luz que esté recibiendo y los cables que le estoy conectando son para facilitar su manipulación entonces si utilizamos un multímetro para medir su resistencia vemos que cambia desde aproximadamente 3.3 kilo ohms hasta más de 100 kilo ohms y de hecho si cambiamos de escala vemos que va hasta más de 200 o 300 kilo ohms ¿Por qué queremos utilizar un LDR? Bueno pues porque la pantalla nos va a presentar cambios en la iluminación dependiendo de lo que estemos viendo por ejemplo si tenemos una pantalla blanca sería el equivalente a tener el LDR bien iluminado y si tenemos un objeto oscuro que sería uno de estos cactus que van pasando sería el equivalente a tener al LDR tapado y entonces esos cambios en la resistencia nos van a ayudar a detectar a los objetos es decir el LDR van a ser como nuestros ojos entonces voy a armar un divisor de voltaje con esta resistencia de 10 kilo ohms y el LDR el cual consiste únicamente en conectarlos en serie y poner el positivo de la fuente de alimentación en el LDR y la tierra o el negativo de la fuente de alimentación en la resistencia de 10 kilo ohms entonces si alimentamos el circuito con 5 volts como te estoy mostrando aquí en el video y luego medimos el voltaje que se encuentra entre el LDR y la resistencia de 10 kilo ohms vemos que el voltaje varía de entre 3.7 volts hasta .7 volts aproximadamente es decir pasamos de un voltaje alto a un voltaje bajo cuando detectamos a un objeto y estos cambios de voltaje son los que vamos a utilizar para detectar a los objetos de nuestro juego entonces lo que vamos a hacer es utilizar los 3.3 volts que nos entrega la placa de arduino para hacer el divisor de voltaje así que lo conectamos a cualquiera de los pines analógicos que en este caso yo elegí el pin A1 pero puede ser cualquiera que tú gustes utilizar entonces conectamos el GND y luego la alimentación que son los 3.3 volts luego pegamos el LDR en la pantalla de la computadora pero para saber donde ponerlo dejamos correr el juego por un momento para ver la altura de los obstáculos solo recuerda utilizar un pegamento que no dañe la pantalla de tu pc a continuación vamos a programar el arduino con este código el cual básicamente lee el pin analógico A1 e imprime su valor en la pantalla vemos que cuando no se tiene ningún obstáculo en la pantalla el LDR entrega un valor promedio de 335 aproximadamente pero cuando se presentan los obstáculos se tienen pulsos que caen por debajo de 270 así que lo que vamos a hacer es definir un umbral de tal forma que cuando la señal caiga por debajo de ese umbral o de ese valor vamos a presionar la tecla de espacio y la manera en la que vamos a presionar esta tecla es con un servomotor este básicamente es un motor con un circuito interno y un juego de engranes que al aplicarle una cierta cantidad de voltaje va a girar a una posición o a otra el voltaje que le vamos a aplicar a nuestro servomotor para que cambie de posición va a ser un PWM el cual básicamente es una señal cuadrada que se le puede cambiar el ancho de pulso hay muchas formas en las que podemos generar un PWM pero en este caso nosotros vamos a utilizar el mismo arduino que ya utilizamos para leer a nuestro LDR el código en arduino para mover a un servomotor es bastante simple solo necesitamos definir o incluir una librería llamada servo.h definimos una variable llamada mi servo o el nombre que tu quieras del tipo servo luego tenemos que definir el pin por el cual queremos que salga nuestro PWM en este caso yo voy a seleccionar el pin 6 y para moverlo vamos a utilizar la instrucción .write y entre paréntesis vamos a poner el ángulo al cual queremos que nuestro servomotor esté girando si queremos que gire a 0 grados ponemos un 0 si queremos que gire a 90 grados ponemos un 90 y si queremos que gire a 180 grados lo ponemos en 180 una vez que probamos el servomotor lo vamos a pegar yo estoy utilizando una plastilina de la marca Pritt para no dañar mi computadora y lo voy a pegar de tal forma que su eje quede justo encima de la tecla de espacio pero teniendo cuidado de no presionarla con el cuerpo del motor luego en arduino programamos este código que es bastante simple ya que vamos a reciclar los dos códigos que vimos hace un momento vamos a definir una variable para el umbral con un valor de 280 es decir cuando la señal caiga por debajo de 280 vamos a hacer que el dinosaurio brinque luego definimos un par de variables para los ángulos del servomotor la primera variable tiene un valor de 70 y manda al motor a una posición tal que no presione la tecla la otra variable ajusta la posición del motor para que presione la tecla de espacio en el loop principal vamos a inicializar al motor para que no presione la tecla luego damos un retraso de un milisegundo para leer el pin del LDR y si su valor es menor que el umbral entonces presionamos la tecla de espacio con el servomotor y el delay de 100 milisegundos es para que se mantenga presionada la tecla por ese tiempo y eso es todo el programa y si iniciamos el juego vemos que lo hemos logrado el sistema detecta los obstáculos y luego los brinca presionando la tecla de espacio con el servomotor bueno como puedes ver nuestro sistema no es perfecto pero ya tienes una muy buena idea de cómo es que hacen estos videos si quisieras que el sistema detectara los pterodáctilos que van volando a mediana altura lo único que tenemos que hacer es colocar otro LDR a esa altura y utilizar otro servomotor para que presione la flecha hacia abajo y con esto hacer que nuestro dinosaurio se agache para esquivar a los pterodáctilos y con el otro servomotor estaríamos brincando a todos los obstáculos bueno hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que te hayas divertido, que te haya sido de utilidad si fue así te invito a que dejes tu like, que comentes, que compartas y recuerda que en la descripción te dejo los enlaces a mis otras redes por si me quieres seguir hasta la próxima hasta la próxima